Bueno señores, seguimos, seguimos aquí en este día, ay, 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 30, 30 de abril del 2021, este viernes, viernes, ay, hay gente que no le gustan las noticias de los viernes, pero hay que darla. Abinader encabezará con conmemoración del Día de los Trabajadores en un acto que se va a celebrar en las oficinas de InfoT. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este sábado el Día Internacional de los Trabajadores en un acto denominado Desafíos de la Clase Trabajadora de cara a la Cuarta Revolución Industrial en las oficinas corporativas del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional InfoT. Y mientras Abinader está en eso, hay una manifestación de trabajadores en el Parque Independencia convocada para este sábado. Posponen para la próxima semana, llenado de formulario digital de viajes aéreos, que entraba en vigencia este sábado, pero ya lo dejaron para después. Presidente de la Cámara de Diputados propondrá pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años. Recluso que cortó mano a atleta resultó muerto en motín de la cárcel preventiva de la Romana. Liberan a los religiosos franceses secuestrados en Haití. Ocupan 897 paquetes de drogas próximo a las costas del municipio de Baní. Aerolíneas argentinas. Las aerolíneas argentinas supenden vuelos a Punta Cana por COVID-19. Gasolina regular, la que más se usa en República Dominicana aumenta 3 pesos. Y la Premium, un peso con 40 centavos, dispuso hoy Industria y Comercio. Canciller Álvarez habla con secretario de Estado de Estados Unidos sobre lucha a la corrupción, narcos y vínculos entre países. El canciller dominicano Roberto Álvarez informó que sostuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blanking, con quien habló sobre el intercambio comercial entre las dos naciones. Un muerto y varios heridos fue el resultado de un motín en la cárcel preventiva de la Romana. ¡Ay, ay, ay! Suspenden otro fiscal allá en Santiago de los Caballeros. Otro fiscal suspendido en Santiago de los Caballeros. Y ya van cuatro. Cuatro fiscales han suspendido en Santiago. Abinader instruyó ejecutar presupuestos desde CIGER para garantizar transparencia. Gianni Berenice Reynoso considera recusación a jueza muestra desesperación de la defensa en operación coral, señores. República Dominicana no contempla demandar a Pfizer ni a AstraZeneca por retraso en entrega de vacunas. Diputada María Suárez Alcalá. ¡Ay, ay! Alzó sus alas y dejó el PLD, se juramentó con el PRM. ¡Rosy Guzmán! Ahora se siente completamente vulnerable. Eso dijo Rosy Guzmán. Usted verá lo que dijo en un momento aquí en este espacio. Abogados ambientalistas cuestionan llegada de planta flotante estrella del mar al río Osama. Recusan a la jueza que conoce coerción en operación coral. No encuentran qué hacer. Habló Adán Cáceres. Habló Adán Cáceres, señores. He notado la verdad retorcida en contra mía, dice Adán Cáceres. Usted verá todo lo que dijo aquí en este espacio. A partir del lunes comienzan a vacunar a personas mayores de 50 años en el país. Así mismo es. Defensa de operación coral. Buscó que se aplazara por todos los medios. Salud pública registra e instala dos puestos gratis de pruebas PCR y antígenos en la capital. Defensa de imputados en el caso Odebrecht, dice el Ministerio Público, se agarra de recursos efectistas con interés mediáticos. Altos mandos militares ante la sombra de la justicia. Ay, ay, ay. Todos los religiosos secuestrados en Haití fueron liberados, según dijo la iglesia. Ministro de turismo sopesa extender el plan de asistencia de turismo seguro en República Dominicana. Luchas sórdica por el control del narco. Esta y muchas noticias más sobre el tapete en este día. En breve, los detalles de todas las informaciones.